muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo es un análisis técnico de la acción de google vamos a empezar con el análisis en este caso diciendo que google está cotizando en 2008 17 puntos 52 dólares es decir 53,30 dólares por debajo de su anterior sesión en términos de porcentaje sería 1.86 por ciento bueno primero en principal lo que tengo que aclarar en lo que sería google viene una tendencia alcista bastante extensa se podría decir estamos hablando de una tendencia alcista desde lo que fue el 19 de marzo del año pasado y desde ese entonces ha mantenido una tendencia muy fuerte digamos que se ha mantenido con altibajos de lo que puede ser en lo que sería fuerza de acción del precio lo que sería volumen pero fíjense que no ha tenido muchas retrocesos de muchos porcentajes se podría decir no hay una variación del precio bastante extensa fíjense que hemos tenido desde lo que sería esta zona que fue una de las zonas más se puede decir que más cayó unos 19 por ciento pero digamos que se ha mantenido bastante bien tenemos otra zona acá que también ha caído unos 5 por ciento digamos que la acción no es que es una acción que ha estado cayendo mucho digamos que los retrocesos por lo general son 10 por ciento digamos que no es una acción que esté que esté bajando mucho y tiene un porqué digamos que los últimos informes trimestrales que ha presentado google ha traído consigo modificaciones de su precio objetivo el último precio objetivo que nosotros hemos marcado en el vídeo estaba rodando lo que sería este caso los 2700 aproximadamente y este precio objetivo 2770 aproximadamente y este precio objetivo se fue modificando en este caso se volvió a modificar de nuevo y ahora tenemos precio objetivo en los 3.150 para los que no los que preguntan muchos preguntan cómo sacar el precio objetivo eso voy a hacer un vídeo voy a tratar de hacer un vídeo pero digamos que lo más probable que lo esté subiendo primero con la gente de patron y luego lo voy a estar subiendo a lo que sería el canal en principio lo que tenemos que tener en cuenta para por lo menos tener en cuenta a la hora de elaborar un precio objetivo tenemos que tener en cuenta los beneficios por acción de los últimos 12 meses el crecimiento de la acción para los próximos 5 años en este caso los rendimientos que el mercado quiere sacar de esta acción entre otras cosas margen de seguridad y también tenemos que tener en cuenta el PER cuando mucho el PER forward porque es el que no siempre no marca un poco la expectativa del mercado y entre otras cosas podemos ver que esta empresa ha modificado su precio objetivo 3.750 y esto es algo que viene ocurriendo viene ocurriendo digamos periodos tras periodos porque y de esta forma también se ve reflejado el por qué google sigue con esta tendencia alcista muy fuerte es porque sus informes trimestrales son muy buenos y en ese sentido hace que la acción siga creciendo siga creciendo y no encuentro un techo por principio en este caso para empezar también hay que tener en cuenta de que una vela bastante de bastante volúmenes las últimas jornadas fíjense hemos tenido este volumen de acá que no solamente fue una vela de venta sino que también fue una vela de mucho volumen de venta que hizo romper la media móvil de 21 hasta el momento está rota la media móvil de 21 todavía tenemos margen con la media móvil de 60 estamos marcando recibe con pérdida de fuerza de acción del precio en los 53,30 todavía está marcando la compra pero perdimos mucha fuerza lo que sería la tendencia habría que ver en las próximas semanas si viene a buscar la línea de soporte de los dos mil setecientos sesenta y cinco y si llega a romper bueno tenemos la segunda que este caso sería dos mil seis ochenta y tres esta línea de soporte para los que estén interesados es más que nada para la gente que tiene en sus posiciones google y en este caso quiere sacar quiere poner un stop o en este caso un fusible por las dudas en este caso si llega a romper esa zona de soporte y tomar posiciones más que nada para los que estén buscando un poco de posiciones para entrada y sacar buen rendimiento o en este caso poder ver alguna situación de entrada nosotros tenemos una segunda línea de soporte que sería los dos mil seis ochenta y tres que tenemos de este punto aproximadamente un diecisiete por ciento y estaríamos muy cerca de lo que sería la media móvil de sesenta por lo general la acción de google ha estado actuando bastante bien en las medias móviles de sesenta fíjense que cada vez que rompe la media veintiuno va a buscar la de sesenta y digamos que no o no lo ladra tocar o en este caso rebota justo en lo que sería su media móvil en ese sentido tenemos que tener en cuenta que lo que sería este caso usar la media móvil de sesenta por más que nada por lo que ha hecho en el pasado digamos que viene bastante confiable entonces línea de soporte en este caso la primera línea de soporte que vamos a tener dos mil siete sesenta y cinco puntos sesenta y nueve segunda línea de soporte dos mil seis ochenta y tres con setenta y ocho zona de resistencia en los dos mil nueve doce precio objetivo tres mil ciento cincuenta medias móviles de veintiuno perdida la media móvil de sesenta todavía no está perdida tenemos tendencia alcista tocando el techo haciéndonos máximo y podemos ver también que venía también de romper su canal en lo que sería la forma ascendente el canal alcista de largo plazo así que bueno tenemos que tener en cuenta esa situación si la vemos un poco en lo que sería semana podemos observar en cierta manera que en esta zona de acá hubo un rechazo del precio en los dos mil nueve doce un rechazo del precio y empezó este proceso se puede decir de pérdida de lo que sería en cierta manera de fuerza de acción del precio fíjense que estamos en una sobrecompra acá podemos ver que en lo que sería recibir teníamos sobrecompra y empezó a perder un poco esa fuerza empezó a perder fuerza de lo que sería la tendencia pero digamos que en otras ocasiones también parecía que estaba perdiendo fuerza tocó y volvió de nuevo a su nivel de sobrecompra mucha sobrecompra tiene esta acción pero es porque sus informes son buenos y eso hace también que hacer una empresa bastante sólida y que en este caso se vean cambiadas sus expectativas más que nada del mercado por eso la vemos en semanas también bastante digamos alcista piense todo el nivel de alcista que tiene esta acción pero digamos que quizás puede llegar a haber una pérdida de fuerza en este caso de fuerza acción del precio eso también podría decir que se estaría agotando un principio lo que sería la tendencia pero bueno para estar atento todavía seguimos en tendencia alcista todavía tenemos niveles buenos habría que ver en este caso si se da la situación en la que venga a buscar lo que sería lo que sería la media móvil de 60 y esta zona de soporte de los 2006 83 pero todavía tenemos la de 2765 puntos 69 en cuanto volumen en los últimos jornadas hubo mucho volumen de venta y digamos que el volumen de venta supera un poco lo que sería el promedio en este caso que sería la media que tiene en este caso el indicador de volumen pero digamos que tenemos que estar atento de que no perder por lo menos las líneas de soportes para tener un buen panorama alcista por el momento es alcista por el momento está haciendo máximos y mínimos ascendentes tenemos todavía marcando la compra más allá de la de la pérdida de la fuerza de acción del precio en 54 55 pero digamos que están dando estos pequeños signos de en este caso un poco de 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 fuerza de pérdida de fuerza entonces bueno estar atento a estar mirando un poco las líneas de soporte porque digamos que podría llegar a pasar algún retroceso muy parecido a este que no es mucho es un 10 por ciento pero digamos que podría llegar a dar esa situación creo que un poquito menos piense que si lo vemos acá si sería un 8 por ciento si va a buscar la media móvil de 60 estaríamos hablando de un 9 8 por ciento también digamos que no suele bajar tanto pero digamos que nos podría dar una buena situación de entrada si tocará en la media móvil de 60 a un 18 por ciento digamos que estaría bastante interesante esa situación tengo una más abajo pero digamos que esa podría ser digamos que esa podría llegar a ser digamos muy lejana una posibilidad muy lejana que estamos hablando un 43 por ciento si llega a 2191 está latente todavía pero digamos que creo yo que digamos que viene muy bien lo que sería la acción de google para bajar tanto no estamos hablando de un rebaje en este caso que baje aproximadamente un 24 por ciento para que eso suceda tendría que pasar algo prácticamente muy malo se puede decir un informe trimestral bastante malo noticias que sean malas pero digamos que por el momento viene bastante bien google viene bastante alcista se viene apoyando en este momento viene perdiendo la media 21 por momento podría llegar a recuperar de nuevo la media 21 en la próxima sesión o podría ir a buscar lo que sería la línea de soporte de los 2765 que en este caso yo la pongo como línea de fusibles más que nada y la otra que nos podría llegar a una buena situación de entrada en los 2006 83 puntos 78 luego tenemos la acción de twitter tenemos en este caso a la acción cotizando el 61.56 dólares es decir 0.90 centavos de dólares por debajo de anterior sesión en términos porcentajes sería 1.44 por ciento bueno la situación lo que tenemos en este caso en twitter primero principal hay que recalcar esta situación de que estamos por debajo de los 50 puntos del rsi es decir que estamos bastante con fuerza bajista en cierta manera fíjense que estamos haciendo los máximos descendentes pero tenemos un mínimo que por el momento estaría siendo un doble piso habría que ver cómo se resuelve ese doble piso la zona de soporte se puede decir de los 61.17 bastante bueno se puede decir es una zona de soporte bastante digamos con mucha fuerza habría que ver si rompe hacia abajo eso también hay que tenerlo en cuenta y fíjense que la formación un poco de una triangulación en principio podría llegar a tener una resolución bajista si rompe por debajo de lo que sería los 61.17 si llega a tener un rebote en esta zona si llega a tomar un rebote en esta zona que en esta zona de acá se iría a buscar lo que sería la zona de resistencia de los 65.06 que en este caso si llega a tocar esa zona estaríamos hablando de una resolución resolución alcista así que bueno en ese sentido digamos que tenemos precio objetivo en los 71.82 aproximadamente tenemos un 17 por ciento digamos que tenemos algo dos cuestiones que tenemos que tener en cuenta sobre esta posible resolución debajo de la resistencia o rebote primero principal es que ten en cuenta que estamos en un cruce bajista tenemos un cruce bajista de medias móviles tenemos una recién marcando por debajo de los 50 puntos tenemos volumen de venta en las últimas sesiones tenemos más volúmenes de venta que de compra y digamos que si bien se mantienen dentro de una cantidad media de compra de volumen en este caso de compra y venta de volumen estamos hablando de que hay mucha venta digamos que eso podría llegar a ser digamos señales bajistas y los señales de concreción bajista entonces bueno para eso tenemos que tener en cuenta primero principal tener en cuenta en qué situación nos encontramos nos encontramos una situación bajista eso está más que es más que seguro segundo posible continuidad de proceso bajista según lo que nos marca el rsi que no está marcando la venta en 36.81 y también está marcando el cruce bajista acá de medias móviles la media móvil de 21 cruzando de forma descendente con la media móvil de 60 es una señal bajista máximos descendentes tendremos que ver cómo resuelve esta zona que va a ser nuestra zona crucial 61.17 zona de soporte y luego tenemos la zona de resistencia de 65.06 por si llega a ser un rebote precio objetivo en 71.82 veníamos de una tendencia de poder decir también una vez se bajista de corrección y digamos que en retroceso de fibonacci podríamos decir que no estamos posicionando en esta zona entre el 0,5 56 61 de fibonacci entonces digamos que posiblemente quiera si llega a romper hay muchas señales bajista si llega a romper hacia abajo lo más probable que venga a buscar esta zona de 56 13 y ahí sí podría estar bastante baratita y nos podría llegar a dar un 27 por ciento de rendimiento habría que ver cómo resuelve este proceso por lo menos si se tiene una continuidad o en este caso hay un rebote si hay un rebote lo más probable que entre con mucha fuerza alcista pero eso va a depender también de cómo entre la cantidad de volumen que debería entrar para en este caso romper por el momento hay mucha fuerza bajista de fuerza bajista por un lado cruce de medias móviles bajista tenemos entre otras cosas digamos máximo descendentes pero digamos que tenemos un mínimo digamos lateral en este momento pero hasta el momento no ha resuelto nada pero es por eso mismo hay que esperar a la próxima sesión a ver cómo resuelve si llega a resolver hacia abajo y rompe hacia abajo lo más probable que no vayamos a una sobreventa digamos que posiblemente la estemos esperando en 56 punto 13 así que bueno estar atento a esta situación estar atento a que lo que podría llegar a pasar en lo que es largo plazo sigue siendo alcista pero digamos que ha perdido bastante 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 lo que sería ese proceso en cuanto a lo que sería máximo descendente porque si lo podemos ver piense que tenía máximo máximo y acá ya no sea máximo acá digamos que está haciendo un doble techo y digamos que eso podría llegar a ser un factor determinante si cae un poquito más o en este caso continúa es un patrón puede ser un patrón de continuidad o puede en este caso tener una resolución bajista por lo que nos dice el indicador es todo para aparente ser aparente que va a ser bajista y para ir terminando el vídeo tenemos la acción de facebook facebook tengo cotizando en 378 puntos 69 dólares es decir 0 puntos 69 centros de dólares por encima su anterior sesión en término porcentaje sería 0.18 por ciento bueno lo que tenemos en facebook estamos muy cerca de su precio objetivo de 186 dólares estamos bastante cerca tenemos una zona lateral tenemos una zona lateral en principio entre los 382 puntos 50 y los 3 75 puntos 06 donde podemos llegar a apreciar que tenemos una zona digamos de lateralización o de caja y habría que ver esta situación porque lo digo habría que ver porque podríamos estar enfrente de una situación de toma de ganancias es una situación según la teoría de una situación de distribución acuérdense que venimos una tendencia alcista bastante buena tenemos una media móvil de 60 que ha actuado bastante bien digamos que si ha perdido la media 21 la media 60 no lo ha perdido en las últimas sesiones fíjense que acá está acá si la había perdido pero luego la recuperó pero digamos que en las últimas se puede decir últimos meses no ha perdido la media 60 y digamos que en ese sentido puede dar un poco más de seguridad esta media móvil en cuanto media móvil de 21 también tenemos ganada tenemos ambas medias móviles ganada tenemos tanto media móvil de 60 como media móvil de 21 ganada tenemos un rc que ha estado perdiendo fuerza alcista por eso mismo también se sitúa esta zona de lateralización porque digamos que el rc ha estado perdiendo fuerza alcista y eso también se ve reflejado en el rc y digamos que por ese lado es el que viene la pregunta y el análisis de decir estamos en una zona de lateralización la zona de lateralización pueden digamos resolver hacia arriba hacia abajo dependiendo de este caso de lo que disponga el mercado que si es una toma de ganancia lo más probable que baje y si es en este caso un proceso de una pausa para una continuidad podríamos estar enfrente de un proceso digamos de continuidad pero para eso nosotros tenemos que tener en cuenta cuáles son las características o que lo que tengo que tener en cuenta primero principal la zona de soporte de los 375 puntos 06 algo muy parecido a lo que yo dije anteriormente en el anterior acción que dije que esta zona de soporte más funcionaría como una zona de fusible como una zona en este caso de decir se viene un proceso bajista si llega a romper esta zona y digamos que tenemos una segunda zona de soporte en los 350 puntos 67 que en este caso estamos estaríamos desde ese precio objetivo un 10 por ciento digamos que si llega a tener ese retroceso lo más probable que si llega a romper esta zona de soporte de los 375 puntos 06 va a venir buscar la media 21 y ahí tendremos que ver cómo se resuelven de esa manera si llega también a romper por ahí lo más probable que pierda mucha fuerza porque hasta el momento fíjense que si usted los ven de esta forma si lo vende acá y lo compara con el rc pueden ver que el proceso aparentemente es lateral pero digamos que hay convergencia entre la lateralización y lo que nos está mostrando el rc y cuando hay una una convergencia entre el indicador y la tendencia por lo general digamos que no están empezando a dar las primeras señales de posible punto de pivote así que en ese sentido tengan bastante cuidado y en este caso vigilen por lo menos la zona fusible de soporte de los 3 75 puntos 06 y digamos que zona de soporte y yo lo tendrías más en los 350 el 67 para tener en cuenta fíjense que veníamos de un proceso bastante alcista en las cuales habíamos puesto una pausa en este sentido también y habíamos visto que se estaba formando una especie de banderín no en ese sentido venían un banderín alcista digamos que venía en este caso siendo banderín alcista venía lateralizando y luego resolvió hacia arriba bueno prácticamente los banderines resuelven digamos son patrones de continuidad por lo general pueden resolver hacia arriba la mayormente que resuelven hacia arriba pero a veces dependiendo en este caso de algunos indicadores pueden resolver hacia abajo digamos que también cabe la posibilidad que resuelva hacia abajo por eso también hay que tener en cuenta niveles de soporte a la hora de analizar un patrón de continuidad que en este caso sería un triángulo alcista fíjense que entre otras cosas también tenemos que tener en cuenta que el volumen de este caso el último volumen de las últimas sesiones ha sido bastante mixto pero digamos que ha bajado ese nivel de volumen mixto quiero decir que ha estado alternando entre compra y venta hay más fuerza de venta que de compra pero digamos que viene bastante lateral por eso mismo dije que quizás esta zona sea una zona de toma de ganancia o distribución según la teoría de don 378 puntos 69 cotizando facebook y digamos que posiblemente tengamos algún proceso en principio todavía es alcista en principio todavía tenemos mínimos ascendentes máximos ascendente tendremos que ver que no rompa esta zona de acá que sería la de fusiles y luego tendremos que ver que no rompa por debajo de los 360 puntos 67 pero hasta el momento sigue siendo alcista está marcando compra pero digamos que está mostrando divergencia en el rsi con respecto a esta situación lateral y eso podría llegar a ser esa señal de la cual estoy hablando o en este caso de un posible toma de ganancias así que bueno hay que estar atento y digamos que si la vemos un poco a largo plazo digamos que no le vendría mal un retroceso saludable a esta acción que no digamos que viene con un mínimo del 20 de marzo muy parecido a google y había tenido un retroceso del 40 por ciento aproximadamente y hasta el momento había tenido un crecimiento bastante bueno yo diría de un 193 por ciento bastante bien bien esta acción así que bueno en ese sentido digamos que es muy confiable sus informes trimestales fueron bastante bueno el último dio lo que sería 13 3.61 beneficios por acción contra la estimación del mercado de 3.04 y digamos que eso fue una sorpresa 18 puntos 67 por ciento así que vienen bastante bien los los informes de facebook así bueno estar atento a esta situación a estar atento a cualquier panorama que podría llegar a tener resolución digamos que ya hemos puesto un poco estas dos zonas que en este caso sería la zona de fusiles 375 puntos 06 son el soporte 350 puntos 67 zona de resistencia 3 82 puntos 50 media móvil es ganada hasta el momento 2160 de recién marcando compra pero mostrando divergencia en una zona de lateralización así que bueno espero que les haya gustado el vídeo si es así dejenle me gusta suscríbanse para estar atento más vídeos recuerden en este caso que tengo redes sociales tengo instagram me pueden seguir en instagram tengo en este caso mail me pueden mandar mail tengo en este caso la página de patron donde por una suscripción de 3 dólares 5 dólares pueden acceder a contenidos exclusivos tener chat directo conmigo los 1 a 1 en este caso una en un disco en un grupo de disco donde en este caso vamos mirando acciones vamos viendo algunas acciones que estén digamos bastante interesantes también noticias del mercado actualidad del mercados y entre otras cosas cualquier cosa me pueden consultar al instagram por este por lo que sería el patron y si no también tiene la membresía de youtube donde también tienen las ventajas que le va a aparecer en el botón de unirse así que bueno espero que les haya gustado el vídeo les mando un saludo a todos abrazo y